Este 10 de diciembre dando cumplimiento con ese deber sagrado que tiene la administración que es rendir cuentas, además de la rendición de cuentas que se va a hacer en el curso del 6 de diciembre el 10 de diciembre a las 8 de la mañana en la SAP, ahí en la Escuela Superior de Administración Pública se va a hacer rendición de cuentas de infancia y adolescencia. Es importante que ustedes vayan para que puedan oír y puedan entender si se cumplió o no con la política y sobre todo con el ejercicio de implementar todos los planes que quedaron dentro de lo que ustedes construyeron del plan de desarrollo. La Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijín y la Fiscalía General de la Nación capturaron a José Vicente Murillo Tovo, líder social en el departamento de Arauca. También se les indica de ser cabecilla político del Frente de Guerra Oriental del ELN. La Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijín en coordinación con la Fiscalía General de la Nación capturó en el desarrollo de la Operación Arauco ejecutada en los municipios de Saravena y Arauquita en el departamento de Arauca a las personas conocidas como el Gordo Murillo o Checho, cabecilla político del Frente de Guerra Oriental y el Flaco Niño o Chicharrito, coordinador político de masas del Frente Domingo Laín Saez. Los capturados son requeridos por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con terrorismo, rebelión y obstrucción de vías públicas que afectan el orden público y secuestro. Ambos cabecilla contaban con una trayectoria criminal de 20 a 15 años, respectivamente, en la organización criminal. Según los elementos materiales de prueba que reposan en la investigación, el Gordo Murillo presuntamente sería el articulador de la línea estratégica ordenada por alias Paulito, cabecilla militar del ELN, en aras de consolidar los movimientos sociales, revolucionarios y políticos, subversivos regionales, utilizando las organizaciones de masas populares del Centro Oriente de Colombia. Las actividades criminales que desarrollaban, al parecer, estaban direccionadas a dinamizar el trabajo organizado de masas para los intereses del ELN, matarizadas en convocar y liderar los paros armados, marchas campesinas y mingas indígenas, principalmente en los municipios de Arauquita, Tame y Saravena. Durante el proceso investigativo que dio lugar a estas capturas, se realizaron entrevistas, declaraciones juradas, reconocimientos en álbum fotográfico, inspecciones judiciales, interceptaciones de comunicaciones, retratos hablados y cotejos morfológicos. Al frente de Guerra Oriental se le atribuye más de 25 acciones terroristas contra los de Uto Caño Limón Coveñas, paros armados y bloqueos sobre las principales vías del departamento de Arauca, que se reflejan en pérdidas económicas para el país por aproximadamente 15.000 millones de pesos. Estas personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías, quien legalizó el procedimiento de captura y allanamiento, quedando previsto para el día de hoy la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento.